El déficit grande que hay es que hay muy pocos condenados por delito registrado relativo a otras regiones del mundo. Así que hay una parte que es la aprehensión por parte de la policía y otra parte es la condena del sistema de acusación y condena del sistema judicial. Esa parte es particularmente deficitaria en América Latina. Con respecto a América Latina, hace cinco años te diría que había muy poca evidencia. Teníamos anécdotas que sugerían que había algunas mejores que otras. Ahora tenemos un poco de evidencia detrás de algunas políticas que tienen que ver con el crimen del lugar. Es hacer esta idea de hacer hotspot policing. Hay un poco de evidencia detrás de mejorar las prisiones. Las prisiones son particularmente malas, así que mandamos gente ahí que aprende a hacer delitos. Entonces quizás utilizar combinaciones de monitoreo electrónico con mejorar las prisiones es una inversión que puede pagar. La evidencia hasta ahora parece que no. Parece que no hay tanto desplazamiento como sugeriría. Porque eso se le aplica a un grupo chico de criminales que son más racionales, el desplazamiento. En general, que haya hotspot policing permite que haya una mayor sensación de seguridad y de presencia policial. Y eso, en general, tiende a bajar el delito. Muchísimo más barato. Evitas que la gente se estigmatice y crea que son criminales y tome contacto con otros criminales. Las prisiones en América Latina son un insulto a nuestra civilización. Es una vergüenza en muchos casos. Y nos cuesta mucho invertir. Y nada hace pensar que va a haber cambios en esa dirección. Y parece una cosa increíblemente injusta mandar a una persona que cometió su primer delito a una prisión donde va a terminar teniendo mayor reincidencia en el futuro. Vos agarrás dos personas idénticas. Una la mandás a una prisión. Y otra la mandás a monitoreo electrónico. Y la persona que sale de monitoreo electrónico reincide por medio la mitad que los salen de prisión. Hay muchísimas. Pero una que es trivial es seguros de desempleo para las personas que salen de prisión. Muchas veces no tienen tiempo de acomodarse. Salen con las economías personales deterioradas, con problemas familiares, etc. Y no tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Así que es un grupo que es particularmente vulnerable a sentirse forzado a delinquir. Así que me parece que es bastante imperativo generar seguros de desempleo para la gente que sale de prisión. Hay mejoras sustanciales que se pueden hacer sin invertir más recursos. Y esas requieren comunicarse mejor y no politizar tanto el tema de seguridad. Hay muchos debates muy poco fructíferos por un problema de politización. Mano dura versus garantismo, etc. Termina siendo muy malo para la producción de políticas útiles. Así que una principal medida es no politizar. Entender que podemos fallar todos, pero en un espíritu cooperativo podemos mejorar muchísimo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.